Esta es miel 100% pura Miren esta belleza Panales sin marcos Esta es miel 100% pura Que belleza Mierda, me estan picando Miren mi gente Esta de mosura Que tal? Me estan picando aqui Estamos a todo dar Aquí con esta buena miel mira Que belleza Esto merece una foto Mira como me estan picando ahi en foca Que locura Pero estoy muy feliz Porque hay mucha miel mira Asi que ya saben mira Pura Aqui esta mas mira Mira esto Que tal? Alla otro balde foca ya ven Casi lleno mira Aqui aqui Mira Saludos mi gente Estamos muy bendecidos con dios Ya se queda foto ahora Vamos que me piquen mas Atras para Llevan unas fotos ahi? Como vea? Esta bien pues Tardical la miel no eh o no? Mira Mira que hay miel igual Aixe 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 Mi boca me da Dada, mira tanta miel Esta lleno el balde, casi lleno a continuación